Indiscutible Full Game Con cada jugada de Master of the Disaster Full Frame Oh, Master of the Guest Oh, oh, oh No hay nadie como él No lo loco de Master of the Game Con su destreza y su estilo Siempre está Full Frame Nadie puede competir Él es el Master of the Game Es el número uno No lo loco de Master of the Game Oh, oh, oh Ruega sin control No tiene rival Gambeteando como garrafa Contra Quilmes en la final Podrán imitarlo Pero igualarlo jamás El mundo lo conoce No lo loco de Master of the Game Oh, oh, oh No hay quien lo tenga Es el maestro del Game Con su ingenio y su talento Siempre está en su frame No, no loco de Rain Discutible Full Game Con cada jugada de Master of the Disaster Full Frame No hay quien lo tenga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!